Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Llega la secuela de una película que nadie quiere ver. Esta semana, Arnoldo Alemán se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Así, comienza la pre-campaña electoral del expresidente, posicionándose para la era post-Daniel Ortega. Veamos en exclusiva los primeros rótulos de campaña de Arnoldo Alemán. Arnoldo robó, pero no mató a más de 300 personas. Arnoldo le hace al nepotismo, pero nunca hizo vice a su esposa. Arnoldo iba todos los días a la oficina. A que ya no ven tan mal al doctor Alemán, ¿verdad? La vicepresidenta Rosario Murillo anunció la inauguración de una clínica de medicina natural para los adultos mayores. ¡Qué bien! Porque desde que despidieron a los médicos de verdad, ya no hay personal suficiente para atender en las clínicas médicas. Veamos cómo trasladan ahora a los adultos mayores a bordo de una ambulancia exclusiva de la nueva clínica de medicina natural. Un momento. Ese adulto mayor es Carlos Ramón Brenes, comandante guerrillero del Frente Sandinista. Y esa no es una ambulancia. Brenes ahora es tildado de terrorista por sus viejos compañeros de lucha. Es raro que un gobierno que tanto se precia de recordar el pasado, se comporta así con sus veteranos. Para el FSLN, el mejor combatiente histórico es el que ya no está vivo. Así no le hacen sombra al comandante. Peleando entre nosotros, nos hacemos daño a nosotros mismos. La pareja presidencial convocó a un acto en conmemoración de la gesta de Pancasán. Pero en realidad, era una excusa para despotricar contra el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Organismos de Derechos Humanos, la mayoría de ellos, no actúan con justicia. Según el informe, al menos 23 mil nicas han migrado a Costa Rica desde que inició la represión en abril. Y el comandante los tiene muy en mente. ¿Y qué les podemos decir a los que se sienten libres de pecado? ¿Libres de pecado? Pueden regresar con la seguridad de que nadie los va a detener. Y le vamos a proponer formalmente a las autoridades costarricenses que nos pasen el listado de los que están pidiendo allá, refugio, asilo, lo que sea. Veamos lo que dijo la vicecanciller de Costa Rica, Lorena Aguilar Revelo. Costa Rica no brinda esta información a ningún otro país. Hay que pensar que las personas precisamente que están pidiendo asilo, que están pidiendo refugio, en diferentes escenarios, vienen porque están huyendo, porque tienen temor de su vida, a su familia, las repercusiones que puedan tener. Vaya, es como si el comandante no supiera cómo funcionan las leyes internacionales, los derechos humanos, las relaciones entre países. ¿Quién lo está asesorando en estos temas? Ah, claro, eso lo explica todo. Pueden regresar y nadie lo va a tocar, nadie lo va a capturar. Capturar es una nueva palabra que se aplica cuando quieres capturar y torturar a alguien al mismo tiempo. Y no es la única palabra que el comandante estrenó el miércoles. Con tanta y más razón ahora, es conversando, es dialogando, pueblo con pueblo, que vamos a asegurar la paz. Con tanta y más razón, dos días después, el gobierno expulsó a la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dándole 24 horas para salir del país. Y por aquello de ser hospitalario, mandó a un comité de despedida a las afueras de un hotel. Con tanta y más razón, todos los huéspedes de ese hotel van a querer regresar de vacaciones a Nicaragua. Y lo peor de todo, es que la misión ni siquiera estaba en ese hotel. El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró mediante una carta que el único motivo para invitar a la comisión en primer lugar era para supervisar el desmantelamiento de los tranques. Y como ya no había tranques, pues, ¿qué iban a hacer aquí? Ok, ¿quién escribió esa carta? Para finalizar, la próxima semana tendrá lugar el estreno mundial de la película La Monja. Y la presidencia de Nicaragua solicitó una función especial de preestreno. La compañera Rosario creyó que estaba viendo a la novicia rebelde. Con tanta y más razón, no dejen que la monja los vaya a capturar. Buenas noches.